¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es que nos permite tener mods? O sea, estoy en single player, no estoy en multiplayer o del roleplay Que me encantaría probar eso del roleplay porque sé que eso va a ser la hostia Ya me veis, pero Juanjo te va un poco a trompicones A ver, os voy a explicar hasta incluso como tengo yo los ajustes Que me lo recomendó un amigo mío para que me fuera el juego un poco fluido O sea, tengo ahora mismo un pequeño culo de botella Que lo del culo de botella es, tú tienes una tarjeta gráfica muy buena Tengo una NVIDIA GTX 1060 de 3 GHz, por supuesto, etcétera Pero el procesador como que le cuesta un poquito O sea, es un i5, de acuerdo Un i5, o sea, a ver si me acuerdo el nombre I5, 7400 a 3 GHz Entonces, claro, pues le cuesta un poquito Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que cambiar o el orden entero por completo O cambiar el procesador Poner un procesador un poquito más potente Sería ya un i7 de séptima octava generación Que ya sería un poquito más de 3 GHz Pero claro, los procesadores ahora cuestan 300 o 400 euros Llegó a haber uno y digo, pero ¿a dónde vamos con tanto esto? Entonces, para que veáis hasta qué punto Fijaos, ¿veis cómo va el ratón? Que va un poco a trompicones O sea, le cuesta al pobrecillo y me da pena Bueno, fijaos, lo tengo pues que si esto pues bajado Algunas cosillas, etcétera Para que me vaya un poco normal, ¿de acuerdo? Entonces, esto más que nada es un vídeo para que veáis De que ya me he metido, iba a decir Minecraft Mods Pero no es así Entonces, el primero que vais a ver es este bonito BMW Que a mí me encanta, de verdad A ver, vamos a ver si puedo subir Y lo puedo ver desde en primera persona, por favor Quiero ver en primera persona cómo está el coche por dentro A ver Me encanta, a ver, la luz de marcha atrás Dios, qué guapada ¿Y el freno? Oh, bonito A ver, déjame ver por dentro cómo está el coche Bueno, aquí tenéis un bonito vehículo A ver, espera Voy a salir Porque quiero que se vea así Bueno, fijaos Oh Que tiene monitor atrás, tío Pero qué coche me he metido Qué guapada de coche O sea, bueno, fijaos Tiene el cambio hipertronic Ah, es que son marchas O sea, sí, el cambio hipertronic Luego tiene el modo Carreata, etcétera Y demás O sea, que bueno O sea, está guapísimo Ahora, voy a ver si puedo encontrar Otros vehículos que he llegado a ponerme Entonces, a ver Ya estoy dentro Entonces, ahí estoy Perfecto Bien, 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 bien Entonces, a ver Vamos a ver Uh, ¿habéis visto el lagazo? Ese lagazo es lo que me provoca El procesador Que dice Vale, el procesador te puede ir Pero el problema es este Eh, ah, desde aquí no se puede conectar No, o sea, el de la Ah, no, el de la 360 Vale, voy a probar el de la One O sea, lo tengo yo aquí A ver Cogemos cable Nus cojón cable Nus conectón Nus conectón cable Vale Yo ya he llegado aquí Entonces, ahora voy a conectarlo Al ordenador Y a ver, ¿qué pasa? ¡Ostras! Me ha venido el mando A ver, a ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me lo reconoces? ¿Me lo reconoces el mando? ¡Oh! ¡Oh! Estoy jugando con mando Os lo juro ¡Qué guapada, chaval! A ver ¡Dios! Estoy jugando con mando de Xbox One O sea, el mando de la Xbox One Bueno, 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 bueno O sea, estoy flipando ahora mismo A ver Vamos a dar una pequeña vueltita A ver ¡Frenamos! ¡Freno! A ver Según recuerdo Yo he llegado a instalar Bastantes vehículos A ver, ¿qué te pasa? A ver Stretch va a salir, colega ¡Stretch! Su condena ha terminado Ya nos vemos, tío Vale O sea, estoy como, digamos, un poco Al principio de la historia ¿Vale? Más que nada para que lo sepáis Entonces, a ver Si mal no recuerdo Si yo hago así Vale Accedo al menú Y con esto ¡Oh, tío! O sea, esto es comodísimo, ¿eh? O sea, qué guapada, macho Vamos a ver Eh, ¿ya puedo salir o todavía no? A ver Sí, lo sé Que he cambiado un montón de cosillas Vale, a ver Vamos a ver Voy por aquí En teoría debería de estar Unas furgonetas También que las he cambiado Y puedes encontrarte Con personas extrañas Vale Pero ahora mismo no me apetece Encontrarme con nadie ¿Sabes? Ahora mismo hay un semáforo en rojo Y lo que quiero es buscar Ciertos vehículos ¿Vale? O sea, a ver ¿Quién me sigue? No me sigue nadie Hay un helicóptero Pero me da igual Ah, también quiero poner cosas De My Little Pony Que a ver si las consigo poner A ver El del camión A ver Pasa, 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 pasa Que es que lo veo Y bueno Seguro que queréis que ponga Un montón de mods El de gráficos No puedo por el procesador O sea, el procesador Tendría que ir un poco Eh, ¿what? ¿Qué está haciendo el helicóptero? ¿Lo estáis viendo? A ver ¿Quién está hablando, tío? Tío, ya Cállate Hombre, que estoy haciendo un vídeo Ah, y el tren Había del tren también algún mod especial, eh Pero eso tengo que verlo A ver si lo puedo intentar Poner ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver ¿Ya puedo pasar o todavía no? Pero que no me pites, coño ¿No ves que está pasando el tranvía? ¡Idiota! ¿No lo ves? ¿No ves que está pasando el tranvía? Me cago en todo, tío O sea ¡Wow, wow, wow! ¿Habéis visto ese pequeño tirón? ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto el tirón? Eso es por culpa del procesador O sea, el procesador Dice, vale Yo te puedo correr el juego Pero ya Si me pides mods De ciertas cosillas De gráficos De cosas así y demás Pues entonces No doy abasto No doy abasto El pobrecío O sea, el pobre procesador Está sufriendo Lo que no están los escritos A ver Voy a ver si me acuerdo De... De dónde era Lo de la estación de autobuses A ver La estación de autobuses Estaba cerca de una carretera Si mal no recuerdo Yo creo que está por aquí O está... Bueno, si voy a intentar ir por aquí Voy a intentar A ver si lo encontramos Venga, vamos A ver Cuidado Señora Por favor ¿No ve que estoy circulando Ahora mismo? A ver Vamos a ver Y entonces Si queréis más vídeos De poner mods Vosotros me lo dejáis abajo En los comentarios Que yo encantado Voy a leer vuestros comentarios De mete un Porsche Mete un Lamborghini Mete un Ferrari Mete un Opel Corsa Mete... Yo que sé O sea, vosotros Darme las ideas Que yo voy metiendo Poco a poco Pues eso Pues los mods A ver Yo creo que me he equivocado Aquí Bastante Me he... Me he ido Lejísimos, tío A ver A ver, no Editor de Rockstar No quiero Le cuesta un poquito A la orden A él le cuesta Se nota Se nota Como le cuesta Al pobrecillo Yo creo que tengo que bajar Más Es que no... Ay, ¿Cómo era esto, tío? A ver, a ver, a ver A ver, Juanjo Acuérdate, tío Que te sabes casi el mapa De GTA Al dedillo, ¿sabes? Al dedillo Te lo sabes Ahí O sea, venga Vamos a ver si puedo intentar A ver No, no, no El tren no ¡Uu! ¡Uu! ¡Ostras! También cambié el tren Oh, se me están viniendo Unas ideas Un tanto Guapas A ver ¡Uuuh! Vamos, vamos, vamos Vamos, venga Madre mía O sea, ¿qué pasa? Hoy a estas horas Nadie conduce O cómo va la vaina Y espero que se vea bien En el vídeo Pero yo más que nada También quiero probar Lo del roleplay O sea, el roleplay Sé que en el multiplayer Una cosa Yo creo que está permitido Y corregirme O sea, cambiar las modificaciones Por ejemplo Este coche que es un BMW Creo que sí se permite Es decir Yo no tengo ningún problema En que el coche se vea un BMW O un autobús se vea De tal manera Pero meter mods Eso de ser Dios Eh... Armas infinitas O cosas así Eso no está permitido Y a ver si encuentro yo Otro vehículo Que es que estoy seguro Que lo he instalado Pero vamos O sea, ahora mismo No... No los encuentro La verdad A lo mejor debería de ponerme El mod este de... De localizar lo que son todas No es el de localizar ¡Uuuh! Que se me ha cargado todo el mapa A ver A ver, Juanjo Acuérdate de dónde era Lo de la estación de autobuses Si mal no recuerdo Había... ¿A qué va a estar por aquí, tío? Eh bien, espera, espera Juanjo Acuérdate Juanjo Acuérdate Acuérdate Era una estación De autobuses Que estaba ¿Era esta? ¿Era esta la estación de autobuses, tío? A ver si... A ver si... Bueno, sé que el vídeo O sea, es que estoy ahora mismo alucinando Y viendo a ver si he metido más coches Pero no He metido muy poquitos Porque me ha costado lo suyo Os lo puedo asegurar Meter el FaiFem Porque claro Que si el antivirus Me lo decía No, es que es malicioso ¡Que te calles, hombre! Que si era un elemento malicioso Digo, pero No es algo malicioso O sea, es algo bueno O sea, yo no estoy Fastidiando ninguna experiencia Ni nada, ¿sabes? O sea, que está Bastante bien esto Digo, vale, 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 vale Y claro El antivirus que si no me lo quitaba Luego Windows 10 Es una actualización Que... Que dije Pero tío ¿Por qué te actualizas ahora? ¿Por qué te actualizas? Cacho cabrito huérfano O sea, no sé Fue una cosa muy rara Y cuando lo vi dije ¿Pero qué me está usted contando? Y claro No lo reconocía Tuve que instalarlo Desinstalar Volver a instalar Desinstalar Volver a instalar O sea, estaba así todo el rato Quito, pego Quito, pego Quito, pego Quito, pego Y nada Me he vuelto a equivocar Otra vez de salida, tío Joder, ¿dónde está? A ver, Juanjo Acuérdate, tío Acuérdate, a ver Tienes que saber esto Como el dedillo A ver Es que es... ¡Ah, mírale! Está aquí, tío Si es que soy idiota Soy idiota Está aquí O sea, la estación de autobuses Está aquí Me acuerdo yo ¿Por qué? Muy sencillo Porque tengo memoria Porque yo he hecho vídeos De Playstation 4 ¿Haciendo el qué? Las paradas de autobús O sea que... Me acuerdo, tío Míralo Se está por aquí Vas a ver Vas a ver Espero que esté, por favor Por Celestia Por Luna Que esté el mod Solo pido que esté el mod, tío No pido más Vale, se bufa el FBI Uy, los coches patrulla Como los cambie Uy, los coches patrulla Como los cambie A ver, a ver Aquí es Aquí es A ver, a ver, a ver Bueno, sí, obviamente Aquí ya vemos Cómo desaparece Y aparece Gracias Muy amable De su parte A ver En teoría Tienen que estar aquí Los autobuses Pero no están los autobuses ¡Oh, oh, oh! ¡Qué divertido! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guay! ¡Oh, oh, oh! No hay autobuses en mi ciudad No existen los autobuses ¿Para qué vamos a poner autobuses? ¿Verdad? ¿Para qué vamos a poner autobuses? Señora ¿En serio? ¿Dónde están, tío? No me puedo creer Que los autobuses no existan O sea, no No puede ser, tío No puede ser ¡Oh, oh! ¡Ahí está! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Oh, Derpy! ¡Mírale! ¡Míralo! ¡Oh! ¡La plaza mayor! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Lo hemos metido! ¡Mírale! ¡Mírale! Voy a joder al del autobús ¡Autobús! ¿Qué te pasa? ¿Llevas gente? Espera, espera, espera Espera ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! ¡Qué guapada! ¡Oh! Señor autobús ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Qué cabrita! A ver, a ver, a ver ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¡Vamos! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Para ser un conductor de primera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De paseo! ¡Eh, mi coche nuevo! ¡Eh, mi coche nuevo! ¿Qué te pasa? ¿Algún problema? ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Encima! ¡Oh! ¡Me acaban de sacar el dedo! ¡Eh! ¡Eh! Le he dado, le he dado, le he dado Se ha dado Bueno, se ha dado ¡Ostras, los gráficos y el reflejo! ¡Eh! A ver, a ver, a ver, a ver Hoy vemos como un conductor Intenta Eh... A ver Vamos a ver A ver, ¿qué ha pasado? Vamos a ver Señor, señor Quiero su autobús Quiero su autobús ¿Algún problema? ¡Ugh! ¿Esto te pasa por meterte? ¡Ah! ¡Respeta, my little pony! ¡My little pony! ¡Es Dios! ¡Hala! ¡Por listo! ¡Hala! ¡Vuelve otra vez! Me podía quedar con su gorra Pero no Me voy a quedar con su autobús ¡Buenos días! ¡Hola, buenas! Soy el nuevo conductor Bienvenidos a Viajes Juanjo Allá ¿Vale? Así que, por favor Manténganse en posición vertical Y ahora Vamos a cambiar de vista No, esto no ¿Cómo era la vista? La vista era... ¡No! Esto salir, tío A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¡Ah, mierda! Se me ha olvidado ¡Ah! Sí, así, 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 así Vale, a ver, a ver Tranquilos ¡Calma, calma! ¡Calma! ¡Hombre! ¡Calma, señora! ¡Madre mía! ¡Como está la peña! ¡Madre mía! A ver ¡Que estoy bien! ¡Hostias! ¡Vamos! ¡Wow! Marcha atrás No se preocupe No se preocupe Soy conductor profesional ¡Nací para esto! Yo he nacido para esto Tranquilos Voy con el autobús de Madrid La, 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 la La, 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 la Próxima parada Mis santos ¡Webos de Sonic! Correspondencia con ninguna ¿Hay pasajeros? ¡Oh! ¡Tengo pasajeros! Vale, pero ¿por qué? ¡Ay! Ahí está el problemilla Ahí noto el problema Ahí se nota, ahí se nota, ahí se nota El problema Ahí se nota el problemilla A ver Necesito una parada de autobús Necesito una parada Que luego, bueno Me llevo una señal Que es algo habitual en mí Me llevo yo señales O sea, ¿yo pa' qué? ¿Pa' qué voy a estar ahí Preocupándome por señales? O sea, obviamente O sea, estoy jugando con mando de Xbox Tío, o sea ¡Qué sensación más guapa, tío! De verdad O sea, en vez de jugar con teclado y ratón ¡Joder! ¡Cómo mola con... Con mando de Xbox, eh! O sea, se nota la diferencia Yo creo que con el mando de Play 4 También se juega, eh O sea No sé, pero A ver No sé si hay alguna parada por aquí Es que no existen paradas de autobús ¡Qué guapo! Aunque sé que un suscriptor me pasó un link De paradas de autobús Pero ahora mismo no estoy interesado en eso Yo solo quiero buscar una parada Quiero dejar a esta gente que viva, por favor En serio Por el amor de Celestia ¡Quiere vivir la gente! Atención Va el autobús Atención ¡Ah! ¡Hay una bomba en este autobús! ¡No! ¡Ah! ¡Bomba en este autobús! ¡No! Pero es que qué guapo se ve, tío ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí hay parada autobús! Vale, gracias por confiar en viajes MT Gracias por esto Y ahora, por favor Si tienen ustedes algún problemilla Por favor Accedan ahora mismo Mira, pongo hasta las warnings Mira, clac, 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 clac Por favor Todo el mundo baja del autobús Gracias por confiar en viajes Juanjo Así que, por favor Eh, what? ¡Qué rápido baja el tío! No sé si puedo subirme En plan como quiero ver el autobús No, no puedo bajarme Bueno, no puedo subirme Y a ver ¿Por qué la gente sigue en el autobús? ¡Que podéis bajar! ¿No ves que podéis bajar? O sea, a ver Si es que, macho Podéis bajar ya del autobús Oye, que podéis bajar Nada Vemos aquí gente... Tal Bueno, me encanta el autobús El diseño Es espectacular, de verdad O sea ¡Wow, wow, wow, wow! O sea, que si queréis Que ponga más vídeos O sea, si queréis más vídeos de esto De... De GTA Eh, un momento ¿What? ¿Pero cómo? ¿Verpi lo has visto? ¿Qué coño ha hecho? ¿Cómo? O sea, a ver ¿Cómo? ¿Cómo puñetas? Un tío Aparece de la nada ¿Vale? O sea, a ver A ver, por favor Explíquenme esto Explíquenme A ver, me voy a subir Suba, por favor Quiero subirme al autobús A ver ¡Ah! Madre mía A ver Sube, por favor No, no, no No puedo subirme Es, es, es ilegal ¿Cómo va esto? A ver, por favor Señor Señor del autobús Buenos días Esto es un asunto de vida Mierda Necesito subir a este autobús Que estoy bien Estoy bien No se preocupe Venga, usted conduzca Tire, tire Tire, tire Qué guapo, eh Que voy bien Hombre, que voy bien A ver No, no, no El diseño del autobús Perfecto O sea, me mola Me mola Me mola, tío De verdad O sea, línea 35 Y todo funciona Pero sé que hay más mods Estoy ¡Ué! Ahí ya ¡Oh! ¡Qué salto! Estoy bien Estoy bien No se preocupen Solo tengo contusiones Mire ¡Bumba! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, Dios mío! O sea, imaginaros la de posibilidades que tengo O sea, ya tengo el 5M Y ya sé que queréis que haganlo Bueno, si queréis un roleplay También dejármelo en los comentarios Me molaría probar eso De verdad O sea, estaría guapísimo Pero bueno Yo creo que lo voy dejando por aquí, chicos Entonces, espero que os haya encantado Lo que es este vídeo Por supuesto Y lo que digo siempre Comentar Suscribiros Darle me gusta a favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos Así que Muchas gracias por ver este vídeo Y lo que pretenderé Es Si queréis más vídeos de ¿Cómo se dice? De GTA Con mods Por favor, dejármelo abajo en los comentarios Me decís Juanjo Métete este mod Mete no sé qué Mete no sé cuántos Mete coches Mete tal Y yo encantado Los meteré ¿De acuerdo? Así que muchas gracias, chicos Y nos vemos en el próximo gameplay Así que Nos vemos, gente Adiós Adiós